El senador Iván Cepeda y el ex negociador de paz Álvaro Leiva le pidieron a Jesús Santrich levantar su huelga de hambre. De acuerdo con la emisiva, el miembro político de las FARC no debe dejar atrás sus esfuerzos por alcanzar la paz en el país. Además, tampoco darle la oportunidad a los detractores de la misma. Nosotros estamos exigiendo la escarcelación inmediata del compañero Jesús Santrich. Esa figura la puede hacerse. Acuérdese que después de mi secuestro en Venezuela yo fui escarcelado en la época del doctor Uribe Vélez. Igual figura se puede hacer ahora con Santrich por factores de carácter humanitario. De otra parte, desde las 10 de la mañana, varios militantes del partido político de las FARC se han concentrado a las afueras del hospital El Tunal para pedir la libertad y exigen garantías al debido proceso. La huelga de hambre de Jesús Santrich ya va a completar el primer mes.